¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues ven a este 25 de noviembre y por ahí entrarán las cámaras de Espuelas y Caballos en el ejido Canoas de Ocampo, Tamaulipas en el festejo del señor Ruperto Turrubiastes Muñiz A eso de las 2.30 por ahí arrancará una bonita cabalgata del ejido Pueblo Viejo al ejido Canoas donde por ahí están invitados todos los cabalgantes y por ahí llegarán lo que es la acechumbre ejidal del ejido Canoas donde por ahí se está ofreciendo una rica comida de rancho y la clásica barracha y por el bailongo estará Coel Cerna y sus norteños Pues bueno agradecidos por llevar ahí las cámaras de Espuelas y Caballos ahora sí que al festejo del señor Ruperto Turrubiastes ahora sí por segundo año consecutivo y pues ahí andarán en el ejido Canoas de Ocampo, Tamaulipas Luisito me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza y en ande